Date la misión, limpiarte y hablarnos y no llores, vaya. Es que te está cañando todo el polvo que te vienes echado, se te está yendo hija. Lo que me hizo ya hace poco, haberse ido de la casa y haber abandonado a mi papá. Y eso sí me duele todavía más. Porque yo la veía como desde afuera y que nunca me iba a pasar a mí. He escuchado historias de personas que habían crecido ya sea con un papá o solo con la mamá. Y que te vienes a su suerte ya de grande es como que pega más. O sea, porque las separaciones son comunes, pero lo que te dolió a vos es porque has visto todo tu sufrimiento de tus hermanas. Y al final termina dejando también a tu papá, algo así no es. Y precisamente que le ofrecí de todo, yo le dije no importa que me quede sin el sueldo, o sea, sin nada. Yo le ayudo y que usted no trabaje. Que fue lo que me dijo inventar que estaba embarazada. Cuando ella ya tiene 50 años es posible que una mujer a los 50 años salga embarazada. Y que estaba embarazada de otro hombre y que por eso no podía regresar a la casa. Entonces ya no hay manera de regresar a la casa. Abandonó a mi papá y a mis dos hermanas las pequeñas. Y lo que me duele más no es tanto el dolor que me da a mí, sino que ver el sufrimiento de mi compás a él. Porque estuvieron 26 años juntos. Y mi mamá decidió dejarlos. Entonces, eso fue bueno. Qué duro la vida. Y fuiste la única hija que sufrió con ella o fue general todos los hijos? Tengo hermano que practica. Yo no sé por qué los hombres no sufren en ese aspecto. Claro, no, no. Yo siempre buscaba al hombre de mi hermano para llorar. Y no, vay, 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 vay. Vay, 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 vay. Vay, 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 vay. Vay, 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 vay. Se separó con mi mamá. Mi papá a veces agaja zumbas, como dicen. Cinco días borrachos. Es lo mismo. Que llora porque no acepta todavía que mi mamá se haya separado. O sea, 25, 26 años. Que ella lo haya dejado así por así. Y el consejo para todas ellas es que yo sé que no todas acá tienen la dicha de tener una mamá. Como es el caso de Wendy, que no sé qué hacer. Pero las que tienen de verdad una verdadera mamá y que las tratan de otra. Hay que cuidarla. Mi mamá, ay, madre. Cuidarla porque yo, yo hubiera deseado que mi mamá ese pequeño me mirara ese afecto. Y ese es un afecto que yo no lo voy a encontrar en nadie más. Nadie más, en una pareja sentimental, nadie más me va a dar el afecto que mi mamá no me dio. Es lo que estábamos diciendo, que tu mamá puede ser como es, pero es tu mamá y... Sí, yo quiero... Tienes que aceptarla tal y como es. Yo sé que cuando ella se muera a mí me va a oler mucho, pero ya no sé si... Y cuando ella te necesite, cuando esté enferma. Yo estoy para ella. Ella sabe. Yo soy para ella. Ella sabe. Y ya sí, ya se testiga. Ya saben que yo me puedo quedar sin dinero y mi mamá necesitaba algo. Ahí está. Pero ahora ya no le puedo ayudar porque alguien que no es mi papá va a estar comiendo el dinero que yo gano y que no es mi papá como que... O sea, como que no. Entonces, pero ella sabe que si algún día ella necesita algo, o que quita el día de mañana ella se enferma y se muera, pues... No sé si me va a oler el hecho de que no esté o el dolor de... Y en tu caso fueron maltrato psicológico, digamos, por las palabras duras o también... Físico. Físico también. Cuando mi papá llegaba a la casa borracho, me pegaba a mí por no pegarle a mi papá porque no podía. Me pegaba a mí, pero más que todo el maltrato psicológico. Porque las palabras suelen más que un golpe. Como que te dicen algo y... Y cuando yo soy bien sensible, me acuerdo. Por eso para mí sería. Siempre. En Navidad lo mismo porque... Por eso es que vos no te vemos en... En ninguna celebración te vemos, va. Siempre hay una historia detrás de... De cada cosa especial. De cada fecha especial. Pero alguien no lo va a entender porque no está en tus zapatos. Entonces hasta que vos estás en esa situación, vos entendés decir, ah, ahora estoy en la próxima situación y se sentía así. ¿Por qué no me gusta Navidad? Porque mi papá no me da un abrazo desde que yo tengo 7 años. Y ya tengo... Ya voy a cumplir muchísimo. ¿Por mi papá? ¿Veinticuánto? Veinticinco. ¿Veinticinco? 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 Entonces, como que... No sé. Es la creencia de ellos que el papá no podía abrazar a una niña cuando estuviera grande o mi mamá no podía abrazar a mi hermano. Ya hace bastante un abrazo. Por eso es que siempre van a ver llorando cuando voy al cine y hay una escena de un abrazo con mi papá, con mi hijo y yo estoy ahí. ¡Lloro! ¿Vos llorás por todo? Pero ajá, también por eso. No, me da mucho sentimiento. Pero lloró con la de Garfield. Sí. Un abrazo. Claro que me importa. Entonces, ese es el consejo para las hipotas Nayeli. No, no ha venido como siempre la Nayeli. Pero la Nayeli, a veces veo la indiferencia de ella con la Jenny. Y yo sé que Jenny también... Esa aconsejada. Es de que no indiferencia, o sea, que no son así amorosas, sí, pero la Nayeli la quiere, la Jenny. Sí, yo sé que sí la quiere. A su manera. A su manera, ajá. Pero sí, el consejo para todas es que se tienen a la mamá y de verdad, de verdad tuvieron una dicha porque una mujer, no solo por el hecho que tengo hijos significa que ella es mamá. No, pero yo lo digo por experiencia. Yo lo doy gracias a mi mamá porque no me abortó como ella dijo que lo hubiera pensado hacer. Porque estoy aquí, gracias a ella, porque quiero hacer uno gracias a ella, estoy aquí. Pero sí duele aquí una mamá que diga eso, no? O sea, que maldito el día en que te parió y por qué no te abortó. Como que no, entonces cuiden a la mamá de ustedes muchas y bendecidas para tener una buena mamá. Qué afortunado. Que no todas tenemos ese dicho. Vamos a ver, otro caso. Angie, pase por favor, Angie. Es el turno. Qué afortunada me siento con mi madre. Me, me, yo no tengo mamá. Ella nunca, ella nunca me... Ahorita vamos con Angie, pero después vamos con los otros casos. Bueno, pero es que la mía es de felicidad. Ajá, por eso. Para ti y la que me vaya a contar con Angie, con experiencia como hija. Vaya, vamos a ver Angie. ¿Qué se siente tener una madre pero que a la vez no te daba ese cariño que vos necesitabas desde pequeña? ¿Cuántos años tenías cuando ella se fue para Estados Unidos? Dos años. Dos años. Ok, tenías como dos años. Ella se fue para Estados Unidos. Luego llegó allá y no mucho hablabas con ella. O ella no mucho quizás se rebuscaba. Sí, me hablabas por llamar. Cuando estabas de pequeña, pequeña, pequeña. Pequeñita, como cuando ella tenía como unos cinco años ella siempre me llamaba. Ok, entonces, ¿qué pasó después? Cuando yo estaba pequeñita yo siempre tenía comunicación con mi mamá. Siempre hablábamos. Pensé que ella en verdad me quería. Porque los sueños de otro me sentí de decir que me querían. ya después que yo me fui para Estados Unidos desde que todo iba a ser diferente que iba a poder tener una bonita relación con mi mamá. O sea, los años que vos viviste aquí hasta como los once años antes de irte para Estados Unidos dos años que tenías todo fue normal con ella. Sí, como que era bonito pues porque ella siempre hablaba conmigo siempre me mandaba ropa me mandaba a veces dinero y siempre que hablaba conmigo ella me decía yo te quiero mucho hija. Y yo pensé que iba a ser así cuando yo me fui. Pensé que iba a ser bonito todo pero verdad hubo una mala relación también había con ella cuando yo estuviera y recibí maltratos de ella y cuando a veces cuando peleaba con mi papá yo le quitaba conmigo y también mi papá tenía audio cuando ella le decía que para que me tuve no es una buena hija que él nunca me va a querer y para ella que sus dos días de allá sobre ella todos sus días que yo como que no soy su hija y cuando mi papá me enseñaba esos audios a mí me dolió mucho porque no me acuerdo de muchas cosas y es difícil la verdad porque yo lo más he tenido el amor es una madre aunque tú y mis abuelitos y mi abuela que me quiere mucho pero es lo mismo es lo mismo que una madre cuando yo digo que tiene mucho que ver lo que lo que le dicen a uno afecta bastante porque vaya tal vez si Leo sabía de los audios y eso siento que no tenía que ponerse se hubiera quedado con eso vaya entonces Angie cuando también estuviste en Estados Unidos pues no te portaste tan bien que diga verdad porque no te portaste tan bien pero yo creo que las madres deben ser un poco más sabias y ver como dijo la Fátima los ecológicos a veces los maltratos psicológicos o las palabras dañan más que los golpes y a veces usar palabras como que no te hubiera tenido ya no sos mi hija o te hubiera abortado ajá eso llega a afectar mucho pero Angie vuelve a guardar resentimiento a tu mamá sentís cariño por ella pero mi mamá siempre me ha dicho tío la quiero en cambio yo cuando a veces cuando discutía con ella yo jamás le falté el respeto a ella yo siempre le digo que Dios la bendiga porque Dios va a estar escuchando las palabras que usted me está diciendo yo no le voy a decir nada porque yo no le tengo record ni nada y yo siempre la voy a querer aunque usted no me quiera a mí pero creo que si duele que me llegue esa palabra y a veces cuando no sigue porque cuando no va a jugar y porque también se le viene a hacer una tampoco lo que no le voy a disimular mamá porque a mí no me va a dar paja o sea ahorita te puede hacer la víctima llorar y decir que por eso pero obviamente yo sé la realidad mamá así que tampoco va pero ajá vaya si también te llega a afectar por momentos lo que problema con tu mamá verdad no problema porque en realidad no existe tampoco me va a dar paja a mí no es que no tampoco trata de eso tampoco trata de eso hay que decirla hay que decirla ajá exacto hay que ser claro viejo si hay que ser claro o sea si le ha afectado alguna vez en su vida pero tampoco va a andar así con no todo el tiempo no que sea por otro motivo y que ella diga ahora que por eso tampoco vaya entonces Hanji vos no le guardas resentimiento a ella si ella viene a El Salvador que quizás pronto va a venir y te dice vaya hija aquí vengo soy tu vivo retrato ¿qué harías vos? te daría gusto verla de nuevo si alguna vez ella necesita algo de vos que está enferma está en cama y te dice hija te necesito ahora siempre 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 la vas a querer siempre va a estar para ella gracias gracias